Si lo ve, como pesebre natural hacia un turismo comunitario sostenible. Esta es nuestra guía turística Comuna 20. Hola, soy Lili Beiri Manrique, cofundadora y directora de Colegio La Fonten. Estamos en Colegio La Fonten. Es una escuela de preescolar y primaria enfocada a promover el bilingüismo y la educación de calidad en la Comuna 20 de Cali. Es importante para nosotros crear esta escuela porque crecimos aquí mismo en la comuna y experimentamos en nuestra propia vida cómo se crece con falta de oportunidades o falta de oportunidades para estudiar, por ejemplo, oportunidades académicas, laborales. Pero pudimos ir a la universidad y encontrarnos en la educación una herramienta para construir nuestro proyecto de vida, para empoderarnos. Y pues de allí y de una larga historia familiar pues nace crear un colegio aquí mismo en la Comuna 20 para darle la oportunidad a las futuras generaciones de desarrollar herramientas, conocimientos para que puedan construir la vida que desean. Hay una frase de Mohamed Yunus que es un premio Nobel de Economía y él cuenta cómo todas las personas somos como una semilla. la diferencia es dónde estamos plantados. Entonces si vemos la semilla de un bonsai es la misma semilla del samán que vemos en el parque y bajo el cual hacemos el picnic y tomamos sombra. No hay nada diferente en esas dos semillas. La diferencia es dónde fue plantado y que se le fue cortando las ramas al bonsai y también se le echaba poquita agua no estaba siempre bajo el sol. Entonces creemos que el colegio La Fonten y que cualquier espacio educativo debe ser un espacio de vida donde un niño que es esa semilla pueda ir creciendo y desarrollando todo su potencial y pueda llegar al máximo de su potencial. Creemos que la educación es eso es un espacio donde un niño se nutre y puede extender sus raíces y crecer. Y pues por el lado del bilingüismo al ser mi hermano y yo profes de inglés creemos y vimos en el inglés una herramienta muy poderosa para cerrar brechas de desigualdad porque el inglés, o sea conocimientos como una lengua extranjera un deporte de pronto un arte son lenguajes que te conectan con otros. Entonces uno de los beneficios para la comunidad de que haya niños bilingües es que son niños son niños que construyen paz porque son empáticos y tienen una mente mucho más flexible frente a los cambios. Otro es porque a futuro cuando sean jóvenes pues si se enfrenten a la vida que hay allá afuera después del colegio hay muchos muchos jóvenes de nuestra comuna que no alcanzan a llegar a la universidad entonces si tienen una herramienta como el inglés está comprobado que el inglés pues abre oportunidades laborales y podrían iniciar su propio emprendimiento pueden mandar una hoja de vida y si son tienen inglés avanzado pues van a poder trabajar en un call center pero en cualquier otro campo y pues hablando también del futuro pues Siloé se está potencializando como una zona turística dentro de la ciudad de Cali y pues claramente el turismo está muy ligado al bilingüismo vamos a necesitar jóvenes en nuestra comuna que sean quienes hagan el tour por Siloé quienes se encarguen de contar la historia entonces pues los niños del colegio La Fonten en 5 o 6 años podrán ser esos jóvenes que cuenten la historia de Siloé en inglés y pues ojalá que cuenten también o empiecen a construir la nueva historia de nuestra comuna La cultura es de todos Ministerio de Cultura